¡Suscríbete al canal! 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 bastante genial hemos descubierto todos los secretos del juego se podría decir y bueno todavía nos falta enseñar un poquito más de cosas pero en fin ya un momento nos vemos ven que me pase esto listo señores procedemos a ir para acá keep koopa troopa o sea me doy cuenta de que nada más en los nuevos niveles es donde están las ya saben como esas 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 moneditas rojas de forma con forma de gato bueno nada más la veo en los niveles nuevos ya los niveles antiguos como que no está pero pero bueno sigue siendo bastante bueno poder siquiera agarrar este nuevo sujeto o sea muy bien entramos por aquí va se me olvidó leer que decía el tabaco yo siempre guau guau que quiere esto déjame ver de esto pero mira esto esto qué es esto qué es mira que ahí arriba tenemos hasta no yo no quería romper eso pero bueno ya ni modo o sea quería romper acá arriba creo que no puedo tirar esto para arriba o sí así puedo se rompe ay nada yo lo puedo romper creo que no puedo romperlo con tocando la pantalla porque parece que no alcanzará así que bueno ok que tenemos por aquí una vez escondidas y afortunadamente tengo el power up de gato que me ayuda rompemos aquí a ver rompe excelente esto esto es mío todo esto es mío me puede volver no no puedo devolverme maravillosa jugada por parte de los creadores a no dejarte de devolver en los tubos porque es como que perdiste el secreto y perdido se queda ok le ha bajado la calidad bastante a esto estas cositas aquí que están aquí al lado mío pero recuerden todos ustedes por tema optimización tengan mucho en cuenta el hecho de que es la primera versión de android obviamente puede que esté muy inestable puede que funcione bien en algunos dispositivos y en otros no yo todo esto lo entiendo muy bien y yo no voy a exigir que esto tenga que ir a full 60 fps porque esto es como todavía una prueba que ellos hicieron y sin embargo no tienen la oportunidad de probarlo oye pues son gente bastante buena en fin señores vamos por la mitad del nivel no lo acabo de cambiar mi power up de gato ah no ya lo tengo ya lo tengo de vuelta todo bien perfecto matamos al gumbita este aquí no hay nada verdad no hay nada señores y tampoco he visto una de esas monedas rojas de gato no las he visto se deben estar bastante escondidas mira aquí hay una aquí hay una espérate que me la llevo espérate que me la llevo no te creo espérate que me la llevo y ahí está aunque ya es la del medio o sea de modo que la primera la dejamos no sé dónde estarán pero pronto lo averiguaremos señores pronto lo averiguaremos mientras tanto vámonos de aquí que más tenemos tenemos un poquito más de terreno por recorrer sí señor a ver esto creo que es con los saltos en la pared perfecto saltamos acá saltamos acá espérate perfecto power up de gato ven a mí y esta parte la voy a poner en cámara rápida porque creo que se va a ser tardada un excelente mira yo sabía que aquí tenía que haber otra de estas cosas o sea yo iba a decir mínimo aquí tiene que haber otra otra cosa de gatos o sea otra moneda de otra moneda gatuna lo vea van así monada la monada gatuna así a monada gatuna porque no vamos vamos parte normal y ahora sí señores incluso que aumentan los fps por alguna razón bonito nivel o sea las cuevas se ven muy bien o sea te imaginas cómo se deben ver las cuevas en pc o sea debe ser hermoso debe ser hermoso y aquí señores lo vamos a dejar aquí vamos a darle guardar y continuar no sé cómo salirme al menú porque si le doy en start si le doy en start ya no me deja ni si le doy en el 2 ni nada o sea ya no me deja salir al menú bueno señores aquí lo dejamos espero antes 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 de despedirme quiero probar una casita de hongo a ver cómo se ve ahí vamos pasito a pasito pero llegamos muy strong house así que veamos cómo se ve por aquí elige un cofre su contenido te ayudará en tu camino muy bien vamos a elegirlo vale cuál podemos elegir vamos a elegir como siempre el centro si tenemos una flor me sirve me sirve ah señores y aquí se queda porque ya después la grabación me comienza a molestar porque en android bueno es un poquito más más difícil grabar así que espero que les haya gustado este video chicos recuerden que si fue así podemos apoyar eso con una meta de likes que ustedes quieran y bueno obviamente esta versión la verán más adelante en el canal con todas las monedas y los nuevos niveles que han entregado todo lo van a ver mientras tanto yo soy Nair y nos veremos hasta la siguiente chao 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 chao